¿Se escucha? Sí. Listo, entonces sigo. 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 ¿Sí, Juan César? Listo, entonces sigo. Listo, entonces... Listo, entonces... María Juan vino una noche. Ella es diseñadora de moda. Ella es diseñadora de moda y preparó esta presentación de macro tendencias especialmente para el equipo allá del artesano. Entonces se la recomiendo que la vean. Está muy buena. Y hoy quería como volver un poco a... Voy a quitarle el volumen entonces... a el tema de la paleta. A el tema de la paleta de color. ¿Vale? entonces aquí está el tema, ¿me están escuchando? Hola Muy bien, sí te escuchamos Ah, listo Entonces, tenemos todo el tema de la de la artesanía con una conexión ancestral una exploración espiritual a través de diversas técnicas con una inclinación por las tonales de adelares, tierra y acentos con colores brillantes eso es lo que yo quería que viéramos básicamente porque nosotros vamos a escoger la paleta de color de acá está de la colección que vamos a hacer ¿Listo? Entonces aquí está toda la gama de colores y si alguien me quiere ayudar a contar voy a dejarla ahí un momentico y voy a mostrar ahora el resumen de lo que hicimos la vez pasada si alguien me ayuda a contarle a Juan César y a Marta porfa lo que hicimos la vez pasada Entonces las características del ecodiseño vamos aquí por aquí la concepción original de un objeto u obra que tiene como preocupación añadida a la funcionalidad y la estética la sostenibilidad ambiental Si tienen preguntas o quieren decir algo por favor abran sus micrófonos La primera característica es la reducción del material ahí sí que viene esto de que más es menos entonces la utilización del material es absolutamente precioso y cada una de las cosas que hagamos en el diseño debe tener un porqué diseño por desmontaje entonces aquí la idea es que la forma como nosotros mezclemos los objetos por ejemplo si si hay una mezcla entre tagua y entre tagua y oro o entre tagua y plata entonces se puedan desmontar los dos objetos y luego se puedan reciclar es un ejemplo entonces dice el ecodiseño que la monomaterialidad es uno de sus principios es decir utilizo un solo un solo material que en este caso nosotros casi no lo vamos a tener nosotros vamos a tener mezclas y en el caso de las mezclas entonces cuido que esas mezclas se puedan reciclar y que ambas sean amigables con el medio ambiente por ejemplo durabilidad esto si me parece genial de la artesanía y es que los objetos que ustedes hacen son durables o sea son como se llama como me dice Karen Tilerpana estás por ahí Karen ella dice lo que nosotras hacemos las mujeres Wayuu son heredables yo creo que ustedes todos hacen objetos heredables entonces ahí estamos cumpliendo con el tema del ecodiseño la multifuncionalidad la reutilización y el reciclaje son otros características o conceptos que se pueden tener en cuenta creo que también viene muy bien al tema de la artesanía no me voy a detener tanto ahí aquí sí que me quiero detener y es el tema de las de las medidas de los objetos y cómo van a ir empacados porque por ejemplo este objeto se arma de esta manera se monta de esta manera pero su empaque es mínimo entonces esto minimiza el transporte ¿no? que tiene que ver con el consumo de CO2 eso me parece importante que lo chequemos el diseño de servicios entonces nosotros también podemos pensar en qué vamos a qué servicios podemos prestar si alguien quiere reutilizar sus 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 aretes o sus objetos que compren cómo cómo vamos a prestarle ese servicio o qué podemos ofrecerle a esa persona como servicio adicional el uso de la tecnología bueno este aquí están hablando de la eficiencia de productos en nuestro caso yo lo veo más aplicado por ejemplo a tener paneles solares en los talleres ¿por qué? porque yo creo que es importante que ustedes sigan teniendo limpieza en los procesos en los procesos de diseño de todos sus objetos en los talleres hay que tener cuidado con eso y las disminuciones de las emisiones sería esta por ejemplo es una taza comible pero bueno yo creo que de verdad que la artesanía y de acuerdo al ejercicio que nosotros hicimos alguna vez de ver todo el ciclo productivo es muy limpio es muy limpio y eso si toca mirarlo como por técnica esa es esa es una hola Mario hola Karen si estabas por acá entonces conclusiones estamos hablando entonces ahora ahora mejor hola ¿me escuchan bien? hola ah listo perfecto entonces ¿cómo se hace diseño sostenible? entonces ya vimos que el ecodiseño está orientado a todo el tema medioambiental aquí vamos a mirar que el diseño sostenible tiene que aportar un beneficio social es decir que hay detrás de esa pieza que se está ofreciendo el tema de la artesanía me parece perfecto porque detrás de una artesanía en algunos casos o en la mayoría de los casos hay comunidades enteras que están trabajando o que tienen una técnica ancestral causa el mínimo impacto del medioambiente tiene que ser económicamente viable ustedes trabajan en sus talleres por lo tanto eso los hace de alguna manera voy a poner entre comillas libres entonces tiene ustedes garantizan se garantizan a sí mismos que están trabajando en un ambiente sano induce al ahorro de energía muchos de ustedes he visto que trabajan solamente con luz día lo cual me parece fantástico y hay que tener una coherencia con la elección de materias primas y en este caso me parece que la artesanía tiene la coherencia más grande porque tiene que ver con la cercanía geográfica de los recursos bueno y yo creo que con esto ya que con esto ya tenemos los elementos completos de ecodiseño y diseño sostenible bueno muchas gracias por este por esta noche hola Marta mucho gusto quieren despedirse con alguna frase alguna cosa para la gente que nos va a ver hoy trabajamos muy chévere día a día estamos trabajando por un mejor futuro para todos los artesanos también que es el comienzo para esta propuesta creo que como estamos trabajando así como se está activando la cosa va a ser algo bien bonito entonces tengo así bastante positivismo también todo lo que estamos haciendo y que bueno conocerlo gracias Marta ¿quieres decir algo? pues como quedó la frase de hoy nunca te dejes de sorprender la sorpresa siempre trae algo maravilloso ay que lindo muchas gracias bueno entonces hasta pronto en Allá el Artesano